Video oculto Vamos adelante ¿Qué juego es este? No me grite ¿Desde cuándo eres médico? Desde siempre, toda mi vida ¡Voy contigo! ¡No! ¡No os tengo miedo! ¡Cagaos! ¡Que sois unos cagaos! ¡Viva España! Yo soy el responsable militar de esta región No tiene por qué decirme lo que tengo que hacer Video oculto ¿Sabe lo difícil que era montar aquí Una cooperativa agraria? Imposible El rubio la puso en pie Usted no conoce a ese hombre Ya no hallamos ¿Dónde está el médico de Andone? ¡Fuera de aquí! Cuando acabe la guerra ¿Podrás contar la verdad?